vamos a tener una conversación presumiblemente agradable con lo único corporal acá en impolíticamente correcto vamos a hablar un poco de farándula pero también de poder porque no así que acompáñanos hasta el final luigny cómo lograste sobrepasar el tema de la demanda de gabi a nivel digamos de papeleo porque cuando vi eso me puse esa recordé mis casos que buscaba 75 mil pesos alante como fue tu caso y como tú lograste digamos saltar eso tú sabes que en el caso de gabi cuando se habló y se especuló de los programas yo me puse alerta primero lo que hice fue revisar el contenido se hizo creo que un circo mediático en torno a lo que tiene que ver con el caso y la situación personal de ella que nosotros hablamos de algo que estaba viral y que una página después de instagram se hizo eco pero cuando vi el contenido simplemente no me preocupé yo hablé con mis abogados le planteé la situación le envié el material y lógicamente porque se utilizaron las palabras correctas no había no se daba a la demanda para estábamos preparados realmente bueno recuerdo que josé martínez brito fue muy digamos muy amenazante avasallador muy absoluto si tú lo veía solamente a él uno se decía guau de esta luís no se salva entonces no puedo dejar pasar que tú dices que cuando tuviste el asunto con tus abogados ustedes dijeron aquí no hay nada que hacer sino lo que pasa que martínez brito para mí uno de los abogados más respetados en su en su trabajo yo creo que de abogado abogado si se iba a algo directo de manera judicial ellos podrían llevar ellos demandar lo que entienden a mis abogados contrarrestar pero por algo no se procedió a la demanda además yo creo que fue también un mensaje para los demás que no era solamente nosotros mucha gente entendía porque uno de los vídeos que más se viralizó fue los del show pero fue un mensaje de tú ven eso párenle que vamos a accionar en el caso de nosotros seguimos dando informaciones porque al final hablábamos de cosas que se ventilaban vía medios de comunicación o sea que ya al final del día ellos nunca llegaron a demandarlos a ustedes nunca recibí ni una notificación pero peor todavía entonces porque bueno porque después del show que él hizo o sea después de ese de ese performance que él hizo en donde o sea no recuerdo si solución directa a ti pero ciertamente el asunto recayó inicialmente en ti porque de todos tú eras de las figuras quizás más conocida en fin yo creo que martínez primero por la postura que es un abogado directo tipo frontal la gente pudo entender que si se demandó pero no realmente eso lo deja mal parado a él no 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 creo porque al final él hace lo que pide su cliente ok tú entiendes que tú entiendes que fue que él no demandó por el cliente como tal no voy a sacar una conclusión final pero él hace un trabajo para un cliente y si no se llegó a accionar posiblemente su clienta desestimó o él entendía que no habían las posibilidades como un tipo profesional la aconsejó y también mira porque mediáticamente en el audi entonces iba a tener que demandar a medio país realmente si se iba a lo que dijeron o a un título o a una información pero eso suena lucrativo eso contratarías a un talento que haya recibido release de la plataforma de alofoque yo creo que que sí no no me voy a negar porque independientemente de son compañeros son profesionales que uno valora y las puertas de mi plataforma están abiertas y si de mi plataforma ha salido alguien y ellos lo han contratado entiendo que no tengo ningún problema al final como uno dice en buen dominicano esto es un patio y el que hoy está en la competencia mañana puede ser un aliado un colaborador de nosotros o sea que estoy totalmente abierto te sientes cómodo cuando te sitúan sistemáticamente como el segundo después de alofoque si yo creo que al final es engrandecer mi trabajo o sea yo creo que la gente me ha puesto en un nivel que humildemente hemos trabajado para estar por a veces la gente no sé como que me sube muy alto porque independientemente hay muchos creadores de contenido y yo estoy dentro de ellos porque tú mismo que me conoces sabes que trabajo mucho por ahí más gente que hace un trabajo excelente creo que más la competencia porque nosotros nos ven urbano y nos ven directo pero a nivel de view yo no me le pego a santiago o sea hay una realidad pero hay algo él hizo un crossover al al mundo digamos de los comentarios ya sea directa o indirectamente te puedo decir que me parece que tú tienes talento para hacer eso estás en ese proceso te niegas a eso o lo tienes en hall de hacerlo en algún momento bueno si si el que sigue nuestra plataforma desde el principio sabe que hemos hecho ligueros cambios por ejemplo el programa de la mañana es un show totalmente diferente al de la tarde o sea fue creado con una idea totalmente diferente lo que pasa es que la farándula y las noticias están generando los artistas urbanos por allá te hablamos de margarita cedeño de leonel fernando incluso hemos recibido la visita de varios políticos y en mi canal principal vindi corporán igual he hecho entrevista ya figuras fuera de lo que tiene que ver de la música urbana y eso yo lo vengo haciendo hace unos dos años comentarios certeros he hecho por ejemplo el caso de mantequilla que no tiene nada que ver con la música urbana si es un tema viral sea temas puntuales y ya fuera de la música hablando de entretenimiento como tal hay contenidos tóxicos en la música urbana claro que sí claro que sí ok en algún punto de tu vida profesional tú que te has lucrado de esto no te ha picado algún mosquito de la conciencia y te ha dicho caramba yo he contribuido a esto porque lo de honguito lo de honguito se le pegó a los foques y él tuvo que se le decía si yo lo hice lo voy a destruir pero que en este caso ejemplo yo no te vamos a una realidad en el caso de honguito que tú mencionas no lo entrevistamos solamente le y yo ni capricornio y muchísimas tú entrevistas honguito si como cuatro o cinco veces y a mí no se me pegó porque al final yo estoy haciendo un trabajo y él en su momento es considerado un artista o sea yo creo que más lo de él fue una presión mediática y como sabemos que santiago es un tipo que sabe monetizar lo aprovechó y ojo también quizás de su lado sintió cierto cierto peso no por compromiso porque yo soy de lo que no lo culpo a él al final él le brinde una oportunidad a ese muchacho que si es una persona que la aprovecha no hubiera puesto todo eso huevo él le ha dado más oportunidad de gente que no han sido cuestionadas en la vida pública o sea no es la plataforma es quien va a la plataforma y no la aprovecha porque él fue también a mi plataforma fue la plataforma de capricornio y más gente el caso de honguito yo creo que nosotros sí tenemos un grado de peso y debemos tener un poquito más de conciencia al momento de llevar un invitado no me niego a cerrar la puerta porque sabemos que esto se trata de números y esas son personas que dan muchos números pero también hacer un balance entre el talento que está sonando y el talento que no está sonando pero que tú puedes darle esa mano amiga sin que tu plataforma se vaya a la vida porque tienes un pinche con ariel santana yo no y ese comentario que hiciste ahí o sea todo el mundo dice que fue ariel santana el que tú decías que tiene que ser muy triste que ese comentario eso tiene que tener 40 años y no ser como fue que tú dijiste y no ser en twitter yo te estoy algo pero tú la verdad es que con chole la gente a veces por por el tipo el tema de las redes sociales que si uno lo aprovecha son un buen aliado pero cuando se convierte en algo tan tóxico que tanta división hacen daño porque por ejemplo yo tengo con ariel tengo porque lo considero así una relación de respeto y de cariño porque trabajamos en el mañanero junto y lo menos que yo tengo en la cabeza que si yo tuiteo algo que yo no lo tuiteé para nadie o sea yo di un mensaje no pero 40 años no dirige empleados eso no problemas empleados yo yo entonces en mi vida la mayoría de años yo fui empleado y eso no es denigrante tú sabes que yo siento que la gente está cambiando el concepto a neudi que ahora tienen mente como que ese empleado eso es algo que te denigra no no ser empleado a una gente que trabaja con honra es un privilegio tener un buen trabajo y que una empresa te valore en el caso de ariel yo creo más bien que la gente puso eso porque él está en la plataforma de santiago yo tengo algo claro si yo tuve una diferencia tengo una diferencia es con él yo no me tomo pero nadie del contrario la gente de esa plataforma que no hemos encontrado me saludan y me dan un trato que yo valoro mucho realmente tú sientes que santiago llevó el tema a lo personal en su momento creo que si ambos ambos lo llevamos a lo personal ok yo creo que sí que ambos pues no tú no voy a venir a pintarme ahora como el más santo los dos lo llevamos a lo personal no pero es una es un buen indicio ya siendo tú autocrítico y a un futuro a mediano plazo digamos ya eso es parte de la solución del problema si yo creo que el tema de bajar hay que bajar eso y tumbar eso ya de verdad ciertamente hay muchos conflictos en el ambiente y daría la impresión de que la fricción entre colegas es el camino expedito para llegar a posicionarse mito o verdad es un mito con un poquito de grado de verdad porque la competencia la gente le gusta y esa competencia que hace que mucha gente diga fulano es el mejor fulano es el mejor que vaya a ver cuando tú hiciste una entrevista que salió aquel contenido y además en el plano personal te reta a tu superarte a ti mismo porque si el otro está trabajando duro tú tienes que meterle más impulso a nivel de tecnología a nivel de empeño a lo que tú haces yo creo que sí que ha sido un beneficio para para ambos de cierta manera mira hablando de eso cuando tú ves a un colega el que sea capricornio directo al show whatever que está haciendo algo que está rompiendo tú dices wow porque no se me ocurrió eso a mí antes ha sentido digamos celos envidia de la buena de digamos de que usar la estrategia que usó otro y que le dio escrito en youtube sabiendo tú que las estrategias exitosas no están a granel no lo pasa que todo está hecho en youtube y yo creo yo consumo mucho contenido pero en 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 sentirme di que malo esa envidia no al contrario envidia de la buena no claro cuando una gente ve algo tuve algo que le está funcionando a otra gente un palo quizá tú no haces eso mismo pero tú tratas de hacer algo nuevo también buscando mantenerte y no quedarte atrás en el caso de capri yo mantengo muy buena relación con capri fuera de esto y por el caso de wilson que lo mencionaste también admiro lo que está haciendo wilson desde donde lo está haciendo santiago que quizá no tiene al al a la orden de todos los días los invitados que te posicionan como plataforma y aún así la sobresalido y ha hecho un trabajo excelente para mí y un crecimiento de su plataforma de que está entre los principales medios de república dominicana no del cibao no no república dominicana los youtubers colegas estudios que son súper exitosos pero que pagan salarios y ricos no es tu caso no 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 yo trato de valorar a mí particularmente eso me asquea porque bueno yo diría que tu ser no es que tú vas a ser como el rico bueno o el john ford o henry ford no sino básicamente y digo bueno tal cosa tal cosa tal cosa yo he sabido de casos de colegas no está pasando tanto no pero que eso es eso ya es irrisorio yo particularmente no lo proceso no yo creo que pero tú no lo procesas en qué sentido tú no lo procesas en qué sentido paga mucho o paga muy poco poco youtubers exitosos sí exitosos sí sí tú sabes que yo tuve una anécdota con un youtuber y un empleado que no gracias a dios es youtuber yo no tenemos mucha cercanía o sea alguien que hace contenido pero no tenemos esa relación estrecha creo que nunca lo hemos visto y uno de sus empleados por casualidad de la vida esos colaboradores salió de él tuvo por ahí y años después cayó a mi plataforma y y al momento de yo hablar con él él mismo de la nada me dice wow mira que bien porque otra vez hace mucho tiempo con otra persona y realmente a mí me pagaban con mcdonald's y con 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 productos parece que comenzó con él y yo dije no es un trabajo y gracias a dios no ha conseguido la herramienta yo no te puedo ofrecer el mejor salario pero si a mí me está yendo bien yo tengo que tenerte contento para que tú me hagas un trabajo final el trabajo final esté bonito y tengo contento tú como colaborador y yo también dime tú 22 mil pesos por grabar chachos hacer la portada editar y subir el video eso inhumano eso inhumano en mi caso tú sabes yo creo que ese youtuber cobra muchísimo cobra muchísimo el que esté en esto la gente ve los números y sabe que que le va que tan bien o que tan mal le va por ejemplo eso yo te puedo decir yo lo hice yo pero yo era el dueño yo grababa yo ponía las luces yo meditaba yo hacía la portada yo lo subía pero yo entonces tú tener una gente por lo menos si te lo va a hacer dale al guito pues ponlo contento para que el tipo se sienta comprometido creo que el abuso con 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 los colaboradores bueno hay youtubers exitosos en este país tan o más exitosos que tú que están ofreciendo ese ese paquete con chuleta y cuando tú escuchas eso te indigna así de siempre lo que pasa también va un tema te está economizando un par de pesos y pueden estar haciendo más view ahora mismo que nosotros pero cuando se va el tema de la calidad para ellos soy muy radical con el tema de la calidad buena imagen buena edición buen audio eso no perdura con el tiempo y cuando tú sacas esto porque esto me ha pasado a mí y me pasa constantemente y cuando te pasa una un contenido premium que tú sabes que va a impactar pero hay un defecto en el proceso que es insalvable que tú haces ya soltalo por ejemplo ayer yo pasé un pique bueno no tire el video hice un comentario uno de los muchachos grabando en la cámara de manera rápida en vez de darle esto para la memoria la sacó plaf tú lo puedes el video lo podía salvar pero qué pasa el salvador duraba unos 40 minutos eran ya las 7 días y dale banda a eso yo no sabía yo no me sabía esa que si tú sacas la memoria rápido el video bueno por lo menos la cámara que yo utilizo pasa eso pasa si no lo paraste porque la cámara no está detectando lo que detecta es un fallo el fallo es que tú le quitas la información que estaba escribiendo recuerda que las grabaciones son escribiendo en una en un disco duro imagínate que tú un papel tú te escribiendo si tú quitas el papel se te va a dañar entonces básicamente eso pero no yo no me sulfuro mucho con los errores hay cosas puntuales que sí por ejemplo si el contenido yo te dije lo necesito a las 6 de la tarde y son las 2 y a las 6 tú no has terminado ya tú me estás haciendo quedar mal a mí como plataforma y quedas mal tú pues yo digo esto es un equipo eso no es lo indique que está ahí delante somos cuánto 15 20 detrás lo que haga el que mueve la cámara el que haga lo que mueve la cámara un ejemplo mueve la cámara no quedó mal yo solo yo soy el frente pero hay un equipo detrás que da mal todo el mundo o sea el que te pone el micrófono a ti a neudy si te lo puso mal y no grabó y el camarógrafo quedó mal porque el trabajo no sale impecable aquí nos pasó recientemente con el match up de mantequilla y lo escuché y le pregunté le pregunté a harvey me dijo tranquilo bueno conociendo a neudy espero que esté tranquilo no es que ya lo peor era que saliera como pero tú sabes que le he aprendido de cosas así a neudy a ver de que a veces eso es bueno que pasa para que uno pase que uno a veces se preocupa tanto por la calidad y que hay cosas simples que la gente ni le llega mira como esa entrevista tuya o sea a nivel te funcionó de una manera que yo la y yo yo la vi completa o sea está bien de la calidad que eso uno lo hace para el tema de la competencia y mantener tu estándar pero yo no dejé de verla por el audio entonces hay muchas cosas que uno la hace para mantener el nivel que la gente de una manera u otra la valora pero que también nos ayuda a soltar un poquito y nos preocupa no tanto tu valoración psicológica de mantequilla ya que lo tuviste frente a frente mantequilla psicológica yo creo que para hablarte de mantequilla yo conocí detrás de creo que mantequilla una persona que no le da mente a los problemas porque para debe 150 millones de pesos y anda como él anda como dicen en un buen dominicano parece un loco como yo debiendo 3 millones de pesos a gente que no sé yo no tuviera andando así realmente yo creo que mantequilla coge la vaina suave y está metido en un problema coge la vida suave y está metido en un lío feo que ojo él me dijo en cámara que antes del 31 de diciembre él paga ese dinero si él lo hace yo le dije a mi nada él va a tener que hablar contigo te digo algo te digo algo yo creo yo creo que él 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 lo que ha monetizado todo el contenido que hemos hecho todos nosotros en mantequilla en youtube y facebook ya ha generado más de 150 millones de pesos porque lo que hicieron entrevistas no creo que lo que hayan hecho entrevistas bueno bueno cuántos miles ya no si no vamos por ejemplo marciano marciano le ha hecho uno uno view tú también que le hiciste tu entrevista hablo de las principias pero en la mía no me fue de que tanto así no en facebook tiene que mandarlo para tener que explicarlo en facebook también no ha ido bien atención mantequilla un saludo para ti tú vienes del barrio el tema de de la delincuencia actualmente esto que hemos visto ahora con asombro que es uno delincuente se meten en un destacamento y liberan a un preso ah ustedes no saben te voy a decir una te voy a decir una estoy yo estoy yo eh estoy yo eh en una esquina con el celular y me salta me salta me salta un guachimán eh de ese vallada que ayer ahí se robaron una patrulla y yo como así como así don si si que los policías se pararon como es un mechanique que hay en la esquina y dejaron y dejaron la cañoneta a los policías Dios tú sabes que con el tema de la delincuencia yo creo que aquí no se han dado ejemplos como deben con los delincuentes pero ejemplo en que sentido ejemplo fácil hay que aplicarse la mano dura al delincuente real como es posible que en un país tú tengas que andar o sea ya no es que en la noche de madrugada a las 8 de la mañana no de la mañana tú tienes que andar preocupado en la calle que te pasa un motorista y a veces quiere hasta date una ayuda mira que cuidado se te cayó el bomba pero una cosa es otra y tú tú no te atreves a bajarle el cristal o a por lo menos un saludo con con deferencia una gente que te va en la calle en el caso de uno que figura hola Luis ni tú andas moca por ejemplo ahora mismo yo estoy que yo no ando solo a ningún lado es por eso hay mucha gente que quiere a uno pero como está la delincuencia uno tiene que cuidarse yo creo que el gobierno debe ponerse mano dura con ellos no es que quitando quitipó no es que corrigiendo temas de horario con la discoteca porque ellos saben cuáles son los delincuentes y el delincuente no tengo en un party el delincuente no tengo una discoteca de la venezuela el delincuente está ubicando en una equina mal parado al que quizá anda que viene de su trabajo que anda en un buen vehículo ellos saben quiénes son los delincuentes un mensaje en ese sentido al director de la policía director de la policía fácil usted no está aprovechando muchos mecanismos yo me pongo a disposición de la policía nacional para a través de mi plataforma enviar campañas masivas lo que ellos me manden a nivel de promoción de concientización a darle oportunidad a reconocer a jóvenes de la misma institución porque otra cosa es la policía lamentablemente no hay y yo lo veo así no sé si podría estar cometiendo una indiscreción o hablar del desconocimiento hay muy poco policía ya los jóvenes no quieren entrar a las filas vamos a incentivar de que el joven que quiera ser un mejor país bueno aumentaron pero no se ve antes tú le preguntaba hace 10 años una gente policiando ahora tú le hablas de ser policía y lo van hasta denigrante que no debería ser así yo pongo mi plataforma a disposición y mis medios para que pongamos campañas de incentivar a la gente y además no sé mano dura neudi mano dura con los delincuentes vámonos con el tema haitiano ay 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 ese tema delicado tu postura lo que tú estás viendo que tú estás oliendo pero ya adulto joven si tiene experiencia suficiente ya para saber por dónde andan algunos tiros eh con el tema haitiano tú sabes que todos hemos tenido imagino que tú no te crees que a biden le interesan realmente los derechos humanos no voy por ahí todos y te voy a dar de entrada con ese tema todos hemos tenido un familiar que ha estado en algún momento irregular en los estados unidos y que hacen con ese familiar si no se pone por las normas es enviado a su país entonces yo siento que el gobierno de los estados unidos quiere ejercer una presión mediática hacia nosotros un país con menos desarrollo y quizás que dependemos mucho de ello a nivel comercial pero la ley de cada país es para respetarla yo si voy en contra del que viene aquí que está regularizado que está trabajando que está aportando a nuestro país que comiencen a ponerse la dificil en la calle si ese nacional haitiano se te identificó está legal en el país se está aportando a nuestra economía tú me dices cómo aportando a nuestra economía tú te vas 50 construcciones y el 90% de la mano de obra es haitiana si están regulados de manera legal yo entiendo que deben dejar que esa gente trabaje independientemente de Aneudi claro, ya se están creando confrontaciones, las fronteras, situaciones que más que todo, tú que manejas ese tema tú sabes que muchos son cosas mediáticas lo medio, el morbo, cuánta no se ha dicho de la frontera qué cerraron, qué soldaron yo creo que es un tema delicado y al final nosotros somos los que más hemos ayudado a los haitianos operaciones de falsa bandera ya digamos esto es la última sharing de que hay como dicen por ahí a nivel urbano para ti, a tu criterio históricamente en República Dominicana cuál es la figura que se puede señalar como un antes y un después en la figura en el ámbito urbano artística yo te podría aquí ha habido lo que pasa es que ha pasado muchos años pero lo que pasó en la música con Lápiz Consciente en sus años eso ha sido uno de los más grandes récords o sea, en ese centro no hay forma en la cual se pueda decir el alfa y su éxito internacional ha sido tan apasallante que oblitera lo que hizo Lápiz tú lo que pasa es que te sumas a eso o tú le buscas la vuelta no hay forma de poder decir eso porque si Lápiz no lo hacía alfa no estuviera hoy donde está y no, yo te voy a dar un dato te voy a dar un dato ajá que con toda seguridad coloca a Lápiz Consciente por encima no solo de alfa sino de todos y es el hecho de que cuando Lápiz subió y se pegó que lo hizo directamente del barrio él hizo algo que no ha hecho nadie la pegada del Lápiz Consciente se llevó a Don Omar Darían y Huysin y Yandel o sea los opacó a todos con sus recursos y sus millones de dólares Lápiz logró eso y ningún artista después de por más pegado que esté ha competido con eso ha tenido que hacer featuring unirse tanto así a los boricuas que se creó una guerra de tal manera con los boricuas y este es el caso del caso de Arcángel que fue algo tan grande lo que pasó con Lápiz que oye los boricuas llegaron a sentir una presión pero en el caso del alfa también hay que reconocer lo que él está haciendo a nivel internacional o sea ese muchacho ha sido el que ha roto con todos los esquemas de limitación de no vamos a salir cuando de la internacionalización invirtió dinero creyó en él y algo que tiene es que el alfa no le baja puede acabar de grabar una canción yo no recuerdo cuando fue creo que fue en la colaboración de Cardi B cuando salió yo recuerdo que a la semana y él estaba normal tirando canciones como que él no acababa de grabar con Cardi B o sea la constancia de trabajo de él le ha dado un mérito que es imposible a nivel internacional quitársela la hablando de eso vámonos a Puerto Rico y aquí quizás con esta culminamos la figura de Vigo sí que en esa entrevista que le hizo Santiago Matías a Daddy Yankee la figura de Vigo no quedó como digamos como muchos entendían que debía quedar en torno al patriarca de ese género yo sospecho que esa negativa que tiene un grupo de artistas urbanos en Puerto Rico a reconocer eso en Vigo sí tiene que ver con el hecho y no sé si conoces este dato tiene que ver con el hecho de que para ellos Vigo sí traicionó ese género porque en un momento en el cual negro lleva a Vigo sí a la disquera de él luego Vigo sí le hizo un cambalache y sacó a negro y se quedó él pero cuando las disqueras vieron que playero y negro venían subiendo ocurrió al revés soltaron a Vigo sí en banda y se fueron con ellos pero después DJ negro viendo viendo que Vigo sí se estaba opacando hasta desaparecer un gesto muy humano lo llevó en Dino y Seven para que la gente recordara a Vigo sí yo pienso que eso anda por ahí y que se le están cobrando hoy día a Vigo sí yo no diría no cobrando lo que pasa es que en el caso de Vigo sí tú sabías ese chisme sí lo de negro claro yo entrevisté a DJ negro y hablamos de ese tema y también él tuvo que ver con el crecimiento de muchos otros artistas que quizás por el mismo apoyo que le dio él playero o sea sienten un compromiso y lo vieron como traición en ese momento pero también recuérdate que Vigo sí es rapero o sea es un rapero neto y en la entrevista yo creo que Dary Yankee más bien hizo una aclaración si nos hablamos de reggaetón como tal él dice pues armó el debate como quiera no porque al final lo que pasa es que él no hizo la especificación de yo se la doy como rapero él el rapero o sea faltó esa acotación y la gente se agarra de ahí para entender que Dary Yankee lo desmeritó pero yo no y que lo desmeritó simplemente él dio una opinión del reggaetón y él aclaró él no es reggaetonero ahora tú me dices eh la historia de lo que hizo Vico sí se puede escribir la historia del movimiento de Puerto Rico sin Vico sí y tú sabes que no es posible entonces él es meritorio de 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 nombrarlo rapero reggaetonero el nombre de él está en la historia tuviste un beef con Alex Taylor en que quedó eso no yo que yo nunca he tenido beef con él en ese sentido un corre corre no yo entiendo que tú sabes que está haciendo cada quien está haciendo su trabajo en el sentido de que está buscando la forma de tener connotación eh de destacarse y simplemente desearle éxito a ese muchacho que está haciendo un excelente trabajo pero beef no porque al final eh yo si una vez le dejo un comentario en el instagram pero era más bien un comentario a tono de reflexión pero yo nunca me he enfrentado directamente y no al final felicitarlo por el trabajo que está haciendo creo que se está destacando has llegado a sentir en algún punto que youtube te ha consumido la vida todo el que tenga esto muchachos se convierte en un vicio esto realmente vicio no 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 por por el tema económico sino porque uno se apasiona y se convierte en una rutina diaria tan continua de que o sea tú te conviertes en un robot no sé si te pasa horario de de creación de guiones horario de de revisar el contenido ese filtro yo yo le paso filtro al contenido de la portada creación de texto con los muchachos de producción revisar o sea hay una rutina que llega un momento que en cualquier cosa que tú estás haciendo fuera de tú tienes que agarrar el celular ver la estadística por ejemplo yo yo soy muy de estadística y de ver cómo le fue el video que acabo de lanzar cómo está generando la gente reaccionando talento dame subir tal cosa a instagram y yo podría decir que sí que se convierte en un vicio todavía en mi caso no me ha traído eh temas de salud pero conozco gente que sí tiene insomnio o sea le ha dado complicaciones de salud a mucha gente de estrés y demás claro gracias gracias en impolítica mente correcto seguimos trabajando ambos somos creadores de contenido indetenibles bueno a mi gente sigan apoyando el canal de youtube de aneudi santo sus canales su plataforma te felicito aneudi que estás haciendo un un excelente trabajo y siempre que hablo de calidad con mi hermano con el mismo harvey siempre te menciono porque me gusta lo que hace y primero eh tú no estás en esa corriente de de los views sino más bien tú te preocupas por por tener el concepto claro de tu canal y sobre todo siempre llevar calidad a ese público que yo sé que la valoran igual a la gente cuando quiere un contenido urbano de calidad y curado pues que pueda acudir a las a las plataformas de luigni eh vamos a hacer alguna videoreacción vamos a poner un un coaching contigo a ver qué de qué va eso hay que dar gracias neudi suerte me no 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 pero no Gracias por ver el video.